Jonathan Luayciga se ha convertido en el mejor lanzador en la actualidad del béisbol nicaragüense el big leaguer con los yankees de nueva york tuvo una gran cierre de temporada en el 2022 después de pasar múltiples situaciones que han incluido lesiones el final de temporada 2022 fue un final de ensueño para el nicaragüense para el capitalino que llegó precisamente hasta la post temporada al principio con los jugadores de cleveland en donde se mostró realmente imponente con ese sinker que acariciaba las 100 millas por horas y luego con los astros de houston si bien es cierto los yankees perdieron esa serie por el banderín con los astros de houston pero el nicaragüense el big leaguer se mantuvo hermético se mantuvo en su salida solvente resolvió según la necesidad que le mandaba a realizar o la función que le mandaba a realizar el manager arombo su sinker se mantuvo ahí 99 100 millas por horas algo que deslumbró evidentemente a todos los nicaragüenses a todos los que seguimos su maravillosa carrera hay que recordar que jonathan luayciga se convirtió además en 2022 en uno de los pocos nicaragüenses que han conseguido un contrato millonario en las grandes ligas y precisamente el salario de luayciga que se detalla en múltiples plataformas digitales y por supuesto la más confiable de todas ellas es baseball reference una de las páginas especializadas en el béisbol de las grandes ligas mencionó que lo hay siga para el año 2022 obtuvo un ingreso de un contrato de un millón 650 mil dólares que se respaldó con enormes actuaciones en post temporada aunque tuvo un inicio de campaña complicada pudo terminarlo de la mejor manera según la predicción del sitio de internet spot track fue un salario aproximado de 2 millones sin embargo esta cantidad fue superada en el acuerdo real bueno ya que le dieron un contrato en este 2023 de 2 millones 262 mil 500 dólares nicaragua acelera un logro lo más con una de sus grandes figuras en los últimos años en la pelota de grandes ligas en un tuit publicado por mark faisan menciona que los yankees llegaron precisamente al acuerdo con luayciga recuerden que lo hay siga estaba en el arbitraje salarial los yankees evitaron con lo hay siga el arbitraje salarial y evidentemente llegaron a un acuerdo por una cifra de 2 millones 262 mil 500 dólares para el capitalino que estará vistiendo por supuesto la camiseta de los yankees de Nueva York esperemos que lo hay siga se mantenga sano esperemos que el nicaragüense mantenga esa precisión con ese sinker que ha estado ahí arribando a las 100 millas superando en ocasiones las 100 millas y por supuesto la importancia también de que precisamente los muros de brown permitieron de que jonathan lo hay siga para nosotros los nicaragüenses que tenemos muy pocas figuras en el béisbol de las grandes ligas precisamente sólo lo hay siga y erasmo ramírez tener a estas dos piezas importantes en el line up que representa nicaragua en el futuro en el próximo clásico mundial de béisbol que se va a llevar a cabo en marzo es algo una noticia realmente importante y gratificante para los nicaragüenses en este mes de enero arrancando el año 2023 los yankees evidentemente después de la solicitud que envió la federación de béisbol nicaragüense aceptó de que jonathan lo hay siga represente la camiseta de la selección de nicaragua en el clásico hay que recordar que el clásico mundial de béisbol es un evento organizado por mayor y béisbol lo que te da en cierta medida un poco de apertura pero no significa que las organizaciones estén dispuestas en su totalidad a prestar a sus jugadores en este caso los yankees dijeron si van a prestar al baisiga para que se ponga la camiseta de nicaragua para que lance por el terruño nicaragüense y para que lo podamos ver todos los pinoleros montados en ese montículo representando la camiseta azul y blanco y estando en el primer torneo para el clásico mundial el primer torneo clásico mundial perdón en el que va a tener presencia la selección de nicaragua grandes noticias para el béisbol nicaragüense es que el béisiga logró un acuerdo millonario su segundo acuerdo millonario con los yankees de nueva york dos millones doscientos sesenta y dos mil quinientos dólares según la cifra que detalla mar face and en su cuenta oficial de twitter y esto nos lleva de alegría a todos los nicaragüenses porque un logro más para uno de los nuestros para un nicaragüense para un pinolero que está brillando y se mantiene brillando en el mejor béisbol del mundo un saludo para toda la gente que nos sigue seguimos con contenido de boxeo vamos a seguir con contenido del deporte nicaragüense de la campanita suscríbase todas las notificaciones y recuerden que usted desea apoyarnos de gran manera si usted le gusta nuestro contenido y nos quiere apoyar está la pestaña unirse al canal ahí usted puede unirse y por supuesto estará apoyando de una manera diferente a la creación de estos contenidos además tenemos habilitada la función del súper gracias donde usted también nos puede mandar un mensaje con súper gracias y de esa manera también apoya a este creador carlos benavides tertulia deportiva aplausos para lo hay siga aplausos para el béisbol y aplausos para nuestra selección nicaragüense que se prepara para marzo próximo para ir a dar la lucha y dar la pelea aunque no es favorita nicaragua todos los nicaragüenses estamos y estamos claro de que se va a hacer una gran participación independientemente de lo que se diga estamos no sabemos y estamos claro de lo difícil que es ir a un clásico mundial pero estamos confiados de que nicaragua va a ser un buen trabajo en la medida de las oportunidades que se le presenten y por supuesto acorde a las posibilidades que tenemos nos vemos en la próxima no se olvide suscribirse